No se terminó como queríamos, a nadie le gusta perder. Empezamos medio, no sé si dormidos, pero medio blando, y eso fue la diferencia que después no pudimos remontar. Ya la cabeza está puesta, no falta nada, todos los partidos van a ser muy duros, pero muy duros, así que hay que seguir trabajando y tratar de enterrar lo que nos está pidiendo el técnico. ¿Pueden ser parecidos a este los partidos? ¿Qué piensas? Van a ser todos muy cerrados y muy duros, ninguno va a ser una diferencia amplia, porque todos los equipos son parejos, todos quieren ganar, así que no creo que ninguno sea una diferencia amplia. Seguimos trabajando, falta nada para que empiece, así que la cabeza metida ya en el inicio del torneo. Hoy supimos dónde estamos parados, queda una semanita para que arranque el torneo, y bueno, hay que trabajar duro y prepararse para el viernes, que va a ser un partido muy complicado. Cerramos muy mal el segundo cuarto, se nos fueron a 20 puntos, después del tercer cuarto jugamos muy bien, hicimos una remontada, nos pusimos casi iguales. La verdad que el americano de ellos no era tan determinante, por lo menos hoy. Después, sí, en los momentos finales, por ahí tomó un poco más de decisiones, pero nos vamos con esa hora amargo, porque jugamos muy mal y estuvimos ahí en partidos. Nosotros nos armamos sobre la hora, prácticamente los dos equipos, GEPU y Española, se habían armado por el Federal, y bueno, hay que luchar contra eso. Si bien no hay descenso, yo creo que las cosas las podemos hacer bien y nos podemos llevar a partidos locales, que es a lo que apuntamos.